Ahí está Don Bernardo. Don Bernardo, cuéntenos ustedes qué será su comentario del día de hoy. Gracias por esperar esos minutos extra que nos hemos tomado aquí. Muy buenos días. Con los dominicanos vacunándose más que nunca, tal vez llegando ya a un 70% porque necesitan hacerlo para poder entrar a ciertos sitios. Y con el anuncio de la Merck, de una píldora para enfrentar los efectos de la COVID, tal vez estamos entrando o vamos a entrar en la época post-COVID. Y tal vez sería útil desde ahora ir analizando los efectos negativos permanentes que nos ha dejado esta tragedia que ya lleva casi dos años. Lo primero y lo más importante considero yo es lo que yo he llamado la juventud COVID. Es decir, los niños de primaria, secundaria y universidad que perdieron clases durante casi año y medio, ya sea totalmente o tenían que hacerlo por internet debido a la pandemia. Y el efecto que eso tendrá por el resto de sus vidas. Según un organismo internacional, el haber perdido clases durante tanto tiempo, en un momento clave de su edad, la niñez y la etapa pre-universitaria y post-universitaria, le va a costar a esas personas un 10% de sus ingresos por el resto de la vida. Pero en el caso dominicano, ese efecto negativo es todavía más serio. Debido a lo pobre de la enseñanza en nuestras escuelas primarias, secundarias y universitarias públicas. Y esto por tres razones. Primero, por la baja calidad de los maestros de las escuelas públicas, como lo evidencian unas pruebas que tomaron y casi todos se cortaron. Segundo, la poca vocación de ser buenos maestros y interesarse por la pedagogía, como lo evidencia el hecho de que, a diferencia de los tiempos de Salomé Ureña y sus alumnas, pues ahora los maestros hicieron una votación para elegir a la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores un día laborable. Es decir, eliminando clases ese día, después de meses sin clases. Lo cual evidencia una falta realmente de interés por la enseñanza y sí, de ganar dinero, sueldos, sin dar las clases. Y tercero, como lo evidencia muy recientemente, la politización del sindicato de los maestros de escuelas primarias, la Asociación Dominicana de Profesores. Antes la controlaba el partido de gobierno, ahora la controla la oposición. Y si es así, pues lo que veremos es interés porque se empleen a maestros vinculados al partido que controla el sindicato y no a los mejores maestros. Mire, dada la diferencia entre el nivel de enseñanza en las escuelas públicas y privadas, sugiero que la solución radica en al igual que se hace ahora con las películas y que las empresas privadas, en vez de pagar impuestos, cierta proporción de esos impuestos lo entregan para hacer películas, se crea un fondo de becas por medio del cual un grupo de eminentes ciudadanos dominicanos maneje esos recursos para ir a las escuelas públicas primarias, digamos, y allí seleccionar a los más inteligentes y darle becas para que sean transferidos en su propia comunidad a una escuela privada. ¿O es que hacer películas tiene más prioridad que educar a nuestra población, a nuestra juventud? Que pasen muy buen día.